La raza de Guanato, es que un chico me gusta también la raza que nos está pidiendo en el corrido de Chibi y Mauricio Y dice más o menos Fue en un carro de la Chrysler Un autobody 300 Fue en un carro De la Chrysler Un autobody 300 Que subió Chibi y Mauricio Felices y muy contentos Como iban a imaginarse De una calle anda muerto Fueron cuatro ciencias libras De nota que habían soldado Contraban el destino Miren como les pagaron Y me dijeron Y hay del contrario Y les pagó con balazos Que en el asiento estás La muerte ya iba planeando Quedarse con el dinero Y me dijeron Y me pidió asesinarlo Pero al lado derecho Y Mauricio al otro lado ¡Vamos a bailar, señor! ¡Vamos a bailar, señor! ¡Vamos a bailar, señor! ¡Suscríbete al canal!